Pues buenas tardes chicos, sed bienvenidos al primer logro que vamos a tratar de sacar en Northern Lords Es el logro de, empezando como un nórdico, participar en la primera cruzada Como católico, así que hay que convertirse al catolicismo Lo cual suena bastante, bastante bien No es un logro complicado para nada Perdón Así que lo vamos a sacar yo creo que sin demasiado problema Os digo también que es el Strike 2 porque la cagué con una cosita que ahora os detallaré Probablemente no sea el mejor, la mejor campaña para ver el DLC Pero creo que está bien para, por qué no, ir viendo cositas, ¿no? En cualquier caso, o sea que tampoco está mal Y vamos a mandar, eh, 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 perdón Vamos a mandarnos a sediar esto Y este cierto de aquí, vamos a sediar esto otro Vale, entonces el tema sobre todo es eso, que nos tenemos que convertir al catolicismo Y ahora mismo, eh, 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 perdón No es esto lo que quería ver Feasatru Ahora mismo Convertirnos a la fe Eh Pues son solo 250 de piastro O sea que iba a ser más caro Entonces la idea es esa Que nos, nos convertimos a la fenor, eh, católica Participamos en la primera cruzada Y ya sacamos el logro, ¿vale? Debería no ser muy complicado Eh, y no necesitamos ningún tipo de bonus Ni ninguna cosa rara Lo que no sé es si hay que ganar la primera cruzada, tío Porque Si hay que ganar la primera cruzada Cágate ¿Y por qué digo esto? Porque la IA, pues Ya sabéis como suele ser Nuestra amiga de inteligencia artificial Y tiende un poco a declarar guerras un poquito locas Entonces ¿Puedo seleccionar el ejército, por favor? Entonces, como tiende un poco a declarar guerras locas Si hay que ganar la primera cruzada Cosa que en principio no hay que hacer O sea, el logro lo que especifica es eso ¿Cómo un cristiano norgermánico participa en la primera cruzada desde el inicio? O sea, el tema es participar en ella, ¿sabes? Y yo creo que participar no implica ganarlo Lo cual está bien que hayan tenido el detalle de especificar eso Porque si necesitas ganar la primera cruzada Date por jodido ¿Y por qué digo eso? Pues porque Como digo, la IA la suele liar ¿Vale? No vamos a ver nada especial del DLC Probablemente en esta campaña Pero tranquilos que vamos a hacer bastantes campañas con el DLC Y nos va a dar tiempo de sobras de ver todas las novedades ¿Vale? O sea, no os preocupéis por eso Que tenemos tiempo y recursos para Para, como digo Hacer más campañas con los nórdicos Así que no os preocupéis por eso Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos ganando la guerra inicial Estamos ganando la guerra inicial que tenemos con Jorvik No es que necesitemos jugar con Jorvik Probablemente Es más como una Opción ¿Cómo decirlo? Que he decidido tomar Pero por nada en concreto Quiero decir Creo que te puedes Que mientras sea con un nor germánico Sabéis, podéis hacerlo con quien queráis El tema es que he elegido un poco a Jorvik Yo creo por Simplemente proximidad a Tierra Santa y estas cosas Probablemente es el que empieza Más cerca Así que ¿Con qué vigilemos eso? Deberíamos estar bien Las cruzadas además Las suelen declarar relativamente pronto O bastante pronto Vale Como veis estamos yendo a 5 de velocidad No hay No hay demasiado Vale, nos han atacado aquí De hecho nos han partido el morro Nos han partido el hocico O sea que cuidadito Porque no suelen tener tantas tropas Vale, en otro strike Pudimos ganarlo sin problemas No voy a casar a mi heredero Porque Vamos a No voy a casar a mi heredero Porque vamos a Convertirnos Y lo queremos casar Con una buena doncella católica Y a ver si somos capaces De ganar la guerra Porque aquí tienen bastante Bastante pena Tiene Estamos al 77% Yo sé que hemos capturado su capital Claro, la mala suerte Ha sido quizá No capturar al rey ¿No? Probablemente Vamos a intentar Asediar por aquí A ver si le podemos Pillar algún ejército Desprevenido O algo Mientras tanto Quizá pillar Suministros Sería una buena opción También Vale Probablemente Viene a por nosotros Ok No, están liberando Positas por ahí Una maldición deshecha Muy bien Y lo guay sería Capturar al perro Que ha asesinado Nuestro padre Reaccionarlo Pero no creo Que lo encontremos ¿No? Salvo que Hubiéramos conseguido Algún saqueo O alguna historia Del estilo Vamos a intentar Recuperar tropas O quizá sacar Algún mercenario Sería lo bueno Asaltantes De la hierba Vamos a sacar Un par de mercenarios Creo nos pueden ayudar Vale No sé si ganaríamos Esta batalla Pienso que sí Tío Pero como nunca Se sabe con este juego Ganaríamos Tío A ver Creo que en combate Somos mejores que ellos Tío Es un poco Que me preocupan Los mercenarios Que no sean muy allá La verdad Vamos a sacar Otra banda Solo por asegurar Es importante Y esta es realmente La guerra más importante Que tenemos que liberar A ver Es batalla defensiva Probablemente estos 800 Nos ayuden Deberíamos ganar Pone que está igualado ¿Qué está pasando? Vale Ganamos Ganamos Al final Me he preocupado un poco Por nada quizá Pero bueno No don marcial Somos estratega Let's fucking go Han reequilibrado Cositas 100% Perfecto Han reequilibrado Cositas Con Esta actualización Estamos en guerra Con Estos tipos What? ¿En serio? ¿Contra quién coño Estamos en guerra? Ah Con león Es león Tal cual No sé Se habrían metido Aquí a invadir algo Supongo Vamos a sediarlo Vamos a ir metiendo En Jorvik Una Una granja Y ahora nos convertiremos Y casaremos A nuestro hijo Y lo que sea necesario Vale Y resolvemos A todo el mundo Muy bien Pues ya está Completado El objetivo principal Que era no palmar Esta guerra Creo que no pasa nada Si la palmamos Pero Mejor no hacerlo Creo que voy a Convertirme Primero Y negociar El Danilo Te pregunto Si dividir El señorío Sería beneficioso Podrás echarte Atrás En esta decisión Antes de Confirmar Creo que no voy a Tocar esto Porque no me fío Un pelo Como no sé Exactamente Lo que hace Cuando no sabes Algo Mejor No tocar Lo que creo Que sí que voy a hacer Es convertirme Primero O sea Hay una decisión De adoptar Las costumbres Locales Pero yo la lié Con esto Porque Te convierte Culturalmente Y esto fue lo que La cagué Tienes que ser Norgermánico Los nórdicos Son de grupo Norgermánico Pero los ingleses Los anglosajones Son germánicos A secas Germánico Occidental Entonces Yo la acabé Convirtiéndome Vale O sea que No os convirtáis De esa manera Convertiros Manualmente No Pero nos venís A la A la fea Satru Catolicismo Eh Católico Y nos convertimos Sin demasiado Sin demasiado Problema Vale Eh Necesito Algo De Piedad Eso sí No sé si Hacer una Peregrinación No debería Habría problema Haciendo una Peregrinación Es una forma Bastante segura De sacar Piedad Eh Muy larga Tampoco sé Si nos interesa Tío Una corta Yo creo Que vamos Que chutamos Tío Vale Eh Peregrinaje Entregado Estos serán Eh Campesinos Ahí está Vale Nos podemos convertir Ya Espero Ahí está Pasamos a ser Católicos Se convierte En tres vasallos Y la familia Cercana se convierte O sea que Mejor hacerlo Ahora ¿No? Eh Gloria a Dios Que esto no da Nada O nos podemos Hacer Colegas De este pavo Que es católico Y nórdico Pues bien ¿No? O sea Bueno Se acaba sirviendo De obispo Alguna historia Vale Se nos ha pirado Alguien de la prisión Vale Vamos a conceder Los títulos Alguien que sea Católico Y nórdico Como nosotros Vale Estos del norte También Casi no nos molestan Eh Católico Anglosajón Anglosajón Bueno Ya no hay Más católicos Nórdicos Ya no hay Más católicos Nórdicos Tío Este hombre Administrador Vasallo y caballero Pues creo que no voy a Conceder Bueno es que nos sobra Uno Es el tema Un poco Vamos a casarlo Con una señorita Francesa Y puedo rescatar A este Earl Y me sobra Uno de dominio Tío No quiero hacer Ducado Este lo vamos a rescatar También Eh El muro de Adriano Tío Qué guapo Pues es que no sé A quién dárselo Tío Este igual Se convierte Si le damos Un título ¿No? Qué perro Qué perro Tío Te envío un regalo Jesus A ver si acepta El perro Venga Conviértete Conviértete bro Nos va Probablemente Ha cambiado El pacto Alguna historia Pero bueno Vale Ahora es cuestión De esperar A la primera cruzada Mientras Pues vamos a ir Desarrollando Nuestro reino Para que sea Una cosa gloriosa ¿No? Eh Ahí está La turba Campesina Guau Tengo todos Los puntos De reunión Ocupados Me encanta A veces A veces no se seleccionan Los ejércitos Tienes que ir dándole Click Directamente Vale Y estos se van Al mar Hasta luego Chavales Ah claro Es que los Los mercenarios ¿No? Por eso tenía Tantas tropas Quizá No sé A ver Donde van Estos tipos Pero vamos En principio Deberíamos vencer Sin demasiado Problema Muy bien Y ahora ya estaremos Tranquilitos Esperando a que salte La primera cruzada Que como digo No suele tardar Mucho ¿Vale? Podría hacerlo El danelau Tío Pero es que no me fío Tío O sea Igual no he feudalizado Alguna historia Tío Y prefiero evitar Movidas Sinceramente Que igual no pasa nada Pero como Tengo claro el camino Y lo vamos a conseguir Igualmente Pues mira tío No me fío Y ya está Aquí en principio Algo nuevo ¿No? Número de caballeros Adaptación de matrimonio Opinión de cónyuge Galante Y pacificador No sé si algo de duelos Vale este evento es nuevo Es propio de un Jarl Pasar tiempo en el mar Sentir el aire salado en el rostro Y un buen barco a sus pies Hoy mi embarcación personal Y un pequeño escuadrón de escolta Han salido a hacer simulacros Practicar y disfrutar El corto viaje Ha sido un estimulante De cambio de ritmo Respecto a la vida en la corte De pronto Lo vemos Una lejana columna de agua Seguida de una islita De carne tinta Como el vino Que emerge de las olas La mayor bestia de las profundidades Una ballena Tienen que flipar Viendo una ballena En esta época La matamos individualmente Y ganamos 100 de oro Ganamos 50 de oro Directamente Nos la comemos Y podemos ganar 300 de oro O la dejamos en paz A ver Como somos cazador Vamos a jugárnosla con esto ¿No? Podemos ganar 300 de oro Está muy bien Aunque probablemente salga mal Y nos hiera Y perdamos prestigio Pero bueno Hemos ganado 300 de oro Toma ya Y la transportamos A la costa O sea Por aquí Ahora hay una Una señora ballena Muerta Para que se la coman Los locales O alguna historia así Porque La verdad que no se me ocurre Si no muy bien Que va a pasar Vale Vamos a construir aquí algo Vamos a hacer los terrenos De caza Vale Y este evento Que nos ha salido Creo que ya existía Podemos ser guerreros sagrados Lo cual estaría muy guapo De cara a la posible cruzada Vamos a pillarlo Es un combate Es un rasgo muy muy bueno Dios mío No me suele salir nunca este rasgo Tío Así que vamos a tener Bastante bastante suerte Vamos a una fiesta por aquí Lo paso rápido O sea Algún evento nuevo Vale Ya le dedicamos más tiempo Pero en principio No lo vamos a hacer Vale Quiere decir Dedicarle tiempo a ciertos locos Habría que subir La autoridad De los De los condados Probablemente Vamos a hacer aquí Granjas Que seguro que lo agradecemos Y quiero subir el control No Esto no es Eh 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 El control era con él Con este hombre Vale En la capital primero Obviamente En Riding Norte Vamos a ganar opinión Con la gente Así con suerte No nos asesinan 150 de prestigio Pues venga Volviendo a casa Vale Pues por aquí Vamos a ir pillando No sé Eficiencia de caballeros Y cosas así Recordemos que vamos a ir Una guerra Que probablemente Palmemos Vale O sea que Eh Se puede liar Por ahí Bueno Bueno nos han dado Un punto Gratis De marcial La verdad Que los de marcial Se suelen sacar Bastante rápido Los eventos Que sacas Y las Distintas opciones Están muy bien Podríamos poner caballerosidad Por ver si sale algo distinto Podemos hacer algún duelo O algo así Porque lo veáis Vale Vamos haciendo albergues E historietas Mira puedo ser poeta Mira Eventos de poesía Que guay tío Vamos a leerlo Sorbo mi taza De vino especiado Ojeando mi último manuscrito Garabateado Canción de Arpón Esto está dedicado Al leviatán Que mato antes Cuando la guerra Vestida rojo A sus tierras llega Manos más aplicadas Jamás encuentra Todos temblarán Cuando él Al campo salte Y muestra al enemigo Que no hay escudo Que indulte Ciertamente Soy una de las grandes mentes Artísticas De nuestro tiempo Puedo ganar Escritor de diarios O poeta No vamos a ganar poeta Porque creo que así Podemos redactar poemas Tío Y quiero verlo Aquí no hay decisiones Nuevas Y personalmente Tampoco Y le puedo dedicar Algo a alguien Mira enviar poema Enviar una obra Personal conmovedora A la gran duquesa ¿No? A mi señor esposa Una obra sobre el romance Una obra que exponga Su incompetencia Vale Eh... ¿Puede salir bien? Aunque un 43% Que salga mal Vamos a intentarlo ¿No? Ganaría opinión sobre nosotros Nos cuesta prestigio Escribirlo El poema ridiculizado Vaya F ¿Y a mi hijo? No puedo hacerlo hasta el 880 Hay un cooldown De unos 3 añitos Me pregunto si habrá algún Camino En plan Si eres erudito Escribirás mejores poemas No tiene por qué ¿No? Pero ¿Y a un difunto Tenemos padre? No puedo interactuar Con él de ninguna manera Creo No No No, no, no Igual cuando fallece un hijo Hay posibilidad de escribir un poema ¿Sabéis? Probablemente sea algo así Vale Vamos a meter aquí más levas Unos barracones Que sea una cosa un poco Bélica la verdad Y aquí podremos hacer algo No porque tenemos los burs Bueno Hemos hecho los campos de cultivo Que están bastante bien Claro El tema es que no tenemos Las innovaciones que tenían Los anglosajones ¿No? O sea que probablemente Estemos en inferioridad Comparado con nuestros vecinos Pero tampoco pasa nada Tío Joder Sale A toda leche Los Los Las decisiones estas ¿Qué es esto? Mira Va a haber un duelo Porque uno compra una franja De tierra Que el otro afirma Que le pertenece La parcela no vale nada Quitando Que es donde crecen Las mejores coles De Jorvik Bueno entonces ya está Entonces sí que vale algo Ahora los caballeros Se han desafiado abiertamente A un Holmgang El duelo será dramático Pero los Como viéndolos Juramentados en mi casa Necesitan permiso Para seguir adelante Con la pelea Son dos caballeros míos Puedo apostar por uno Conseguimos anzuelos débiles Sobre ellos Y en teoría Se Bueno podemos prohibírselo También Voy a apostar Claramente Por uno de ellos Vamos a apostar Por el que tenga Más destreza Este tiene 10 Freyr Pero el otro Es un gigante Fíjate Probablemente Tenga algún poder especial Vamos a apostar Por Freyr Puede ganar Tiene más probabilidades De ganar Igual no gana Pero puedo ganar dinero Y ha ganado Y el otro Habrá muerto Pues habría que verlo Vamos a ver Nuestros caballeros Eh Venga vamos al festín No creo que no ha muerto ¿Qué es esto? Vamos a hacer el ridículo No aburre Alhumillamos un poco ¿No? Eh Venga Perfecto Y así se regenera un poco Nuestro Nuestro Manpower En realidad tenemos tropas Tío Lo que pasa que El control del condado Estará haciendo de su parte ¿No? Vamos a conseguir un 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 perro Vamos a hacerlo Afable hocico Sobigor Afable tío Me gusta el nombre Afable para un perro Afable Perro afable Me gusta Me gusta tío Eh No quiero nada Lujurioso No Mi corazón Seguirá puro Paso Olímpicamente Tío Vamos a hacer algún edificio Militar Como digo Sí creo que es importante Tío El tema es el control Está súper bajo Mmm Porque quiero tener tropas De cara a la cruzada Quiero aportar bastante ¿Sabes? Mmm Vamos a hacer una práctica Atacante agresivo Me gusta Pero no creo que nos salve la vida Vamos a sacar un 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 punto marcial más Aceptarían más matrimonios Lástima que no nos planteemos Volver a casarnos Se ha muerto nuestro hijo Nuestro heredero Es católico y nórdico Vale En cualquier caso Estamos bien Eh Vale Pues no estamos Esmurfeando Los árboles Militares La verdad El caballo de guerra El caballo de guerra El problema es que Hay que Mantenerlo mucho ¿No? Vamos a poner Bucefalo El nudo gordiano Yo pondría A mi caballo El nudo gordiano De nombre Vale Podemos pillar algo De aventura O alguna cosa De estas O enviar a la guardia Varega Alguien Vamos a pillar A la aventura Tío Como nos vamos A ir a África En principio Puedo mandar Alguien A la A la guardia Varega Le envío Un poema Una obra Sobre el luto Una obra Que Hacemos una De incompetencia Tío Alguien que sea Muy malo En plan Esta invitada Le puedo decir algo No Es que tiene que ser Muy incompetente Es que esta es buena Tío Tiene que ser Alguien muy útil Tío Es que no se Si tengo gente Inútil En mi rey Nosotros tenemos Putos amos Este por ejemplo Igual le sienta mal Pero este no me deja No habla sobre el luto Pero el luto De quien Vamos a hacer uno Del luto Por verlo Pero quería Quería verlo Tío Se ha escapado Afable Pero lo ha recuperado Una señora No Afable Vale Ascienden los Escoceses Que hace nuestro Querido papa Le pedimos Oro Sería oro Lo bueno Que estamos ganando Pasta A ver Una burrada Claramente Pero bueno Vamos a poner A Bucefalo Día de sol Vamos a Adiestrarnos Podemos ponernos Vamos a sacar Desarrollo Vamos a ir Otra vez A la fiesta Encima de mis Nuevas ropas What Ah que me ha vomitado Encima Tío Vamos a poner Estándares mayores De cortesía Creo que voy a hacer El down and low Pesados Puedo desactivar Esta decisión Realmente Para que no aparezca Casi molesto Vale Vamos a ganar Un poco de piedad Bueno como veis Ahora estamos ya Haciendo tiempo ¿No? Hasta que Hasta que Saquen Pues algo más O sea Hasta que aparezcan Las cruzadas Básicamente Puedo hacer aquí Algo más Murallas Y torres Que eso es Fortaleza ¿No? Si Está bien Hacerlo Vale Somos galante Y tiene pinta Que nos vamos a poder Meter por Autoridad También Así que De lujo Estamos un poco Jodidos de pasta Lo que no hemos terminado De regenerar Las tropas Y mira que Llevamos rato Vamos a ir subiendo El control Un poco La fase No estamos Es que El caballo Es súper caro De mantener Vale El caballo Es súper Súper caro De mantener El tema es que Tampoco sacamos Demasi la pasta O sea que A la larga Supongo que No nos rentará Pero ya Había algún logro Relacionado Con el tema Con el tema Del caballo Tío Rollo que Que aguantase Mucho tiempo Voy a rechazar Ya las invitaciones Tío Ya hemos ido Un montón De festines Y no quiero Que mi personaje Se ponga gordo Ya sabéis Cuanto más festines Vais Más gordos Se van poniendo Y realmente El papa Está tardando En crear La En Degradar La primera cruzada Es que creo Que tiene que pasar Algo Rollo que Los abásidas Invadan algo O que alguien Se ponga muy tocho Rollo los Los nórdicos También puede pasar Con ellos Hay como Distintas opciones Pero bueno No tardará No tardará En salir Realmente Antes del año 900 Incluso Me sorprendería Que no fuera así Realmente Pero bueno Ven a servir a la corona Pero vamos a ser Muy bestias Tío No un hombre Con todos los Atributos marciales Pues tú me dirás ¿No? Hacemos el perno Nos acompaña En el consejo Está enamorado De nosotros Herejía No No me voy a convertir Ni de coña Sería un gran fail Y aquí podemos Meter otro edificio Algo de impuestos Sí Podemos sacar Algo más de dinero ¿No? Y tropas Tierra pastorales Está bien Supongo Vamos allá Si ganamos Si ganamos un pelín Más de pasta Y ya nos dedicamos A mejorar Los edificios Entre el caballo Y el perro Este es un señor De los animales Claramente Habría que convertir La cultura local También Eso sería importante Pero aquí dice Que puedo hacer Algún edificio Pero es falso ¿No? Ah sí Sí que puedo Sí que puedo Pues Esto 100 levas extra Me gusta Sí que vamos a poner Esto mismo Y nos casamos Mira Esto tiene bastantes derechos Podríamos meternos en Galicia Si quisiéramos Vale Que sí que todo esto Muy bien Pero que queremos Lo que queremos O sea que se dejen De rollos Además que ya somos mayores No debería haber problema De nada Porque el hijo Yo creo que está bien Pero bueno Que igualmente Ah y lo que pasa Que hemos perdido El límite Bueno puedo conceder Esto realmente No pasa nada A mi hijo Y caballero Como estamos Chetando estos tres condados Lo malo sería Perder a alguno de estos Esto es lo que me dolería ¿No? Pero vamos Que perder el resto Pues sin más Podemos ir subiendo El control Por aquí igualmente Que vayan haciendo cositas Y probar la cultura Estaría bien también Ya digo Hay un ataque de nervios No me quiero convertir Ni de coña Vamos a intentar No ganar estrés En los próximos días Si no sea algún evento De perder estrés De hecho Estaría bastante bien Que ahora no me No me apetece demasiado Que se nos muere el personaje Que es algo que puede pasar ¿No? Pero Preferiría que no La verdad Vamos a mejorar esto también Ya digo Voy a intentar ir Con el máximo ejercito Que podamos Porque se sube En estampar En la primera cruzada Pero bueno Como lo ideal En teoría es participar Y si podemos donar dinero A las arcas de la cruzada También estaría bien Pero ya digo Teóricamente Lo importante Es participar Y a nivel de innovaciones No se que tal Vamos Estamos con obras públicas Me gustaría sacar Las motas Por ejemplo ¿No? Algo de esto ¿Esto qué es? Es un herano Me da la sensación De que era un herano Tío Va Que se una Tío Mientras no me asesino Está bien Se me declara de amor Pero esta es mi esposa Me parece bien ¿No? Si es mi esposa Está bien Tío Si es una Cerda que esté por ahí Pues Pues nada Y podemos mejorar Aquí esto 175 Vale No quiero ganar Estrés Tío Vamos a intentar Perder ahora Ya somos mayores Para estar cabalgando Abucefalo Todos los días O con la regularidad A la que acostumbrábamos Y nada No conseguimos Que se regeneren Bien Las levas Maldita sea Podríamos hacer Hombres de armas Y vuestras Que tenemos por aquí Bueno Cuando terminemos De hacer mejoras Hacemos 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 alguna mejora De estas En principio A los base Les caigo bien Si no me equivoco Cual está bastante bien Y estamos enfermos Mala señal Bueno Aquí hay una médica Eso es buena señal Blood one Y Que no haga más De lo necesario Y un poco mejor Venga bien Estaría bien Que no muriéramos Vamos a investigar Y somos el padre Del nuevo hijo Y parece que sí Penujo Sobrina ha caído Prisionera ¿Qué estará haciendo Tío? Vamos a ganar Prestigio y temor ¿Y este señor ¿Qué está haciendo? Esto es lo que me preocupa Está en guerra Contra Italia De hecho Van a conquistar Roma A ver si esta va a ser La típica partida En la que no podemos En la que no va a haber Una cruzada O algo así Vale Estamos mejor Tío Que no me quiero Convertir F máxima Vamos a irnos Al burdel Chavales Nos vamos al burdel Lo emociona la idea Al papa le querrá Le querrá meter Una El papa le querrá Meter una cruzada A Italia Probablemente Bueno Nos hemos metido Un mogollón De festines A ver Está bien para Rebajar el estrés En cualquier caso Se nos muere el hijo Justo hablando De bajar el estrés Y se nos muere el hijo Muy bien Vea Más nivel de fortaleza Por la cara Me gusta Nada No quiero ir A más Dejadme en paz Pesados Nadie más que yo Monta bucefalo Soy tuyo Oh Vas a ser nuestra Arma gemela Que bien Nos acostamos Con ella Perdemos tres Porque somos libertino De lujo Que gran fichaje Hemos hecho Y no sé Muy bien Ni por qué Nos hemos casado Con esta Oh Está embarazada Contra todo Pronóstico Guerra santa Ya Cojones Estamos atacando Nosotros Uf No sé si me emociona Mucho la perspectiva Pero Demandar a nuestros Hombres allí a morir ¿Sabéis? ¿Cuál es el objetivo? Hecato De aveiro Esto de aquí Teóricamente Si asediamos Esto Está ganado A la verdad ¿No? Bueno Hacemos un poco De tiempo Ya hemos perdido Antes de desembarcar Muy bien Tío Hemos perdido Antes de desembarcar Let's go Como el papa Que tío Ah mira Este evento Es nuevo también Las tabernas De Wicton Han buscado Últimamente Una afluencia De agarreros En busca de gloria Entre ellos Un grupo De viejos Veteranos Agarridos Buscarles Que buscan Un nuevo patrón Unidos a mi valientes Yo os llevaré La victoria Se escuartelarán Llegada La sucesión Eso es un problema Tío Porque no creo Sinceramente Que nos dé tiempo A atacar Ahora mismo Al menos Por como están Las cosas Ahora mismo Igual ya que Un tiempo Cambia la cosa Pero vamos No tiene pinta ¿No? Ese es un poco El resumen Ya Nodo en marcial Tío Pues estamos siendo Un poco de mala suerte Estamos casi En el año 900 Y aún han estallado Las cruzadas Es raro eso Es bastante Bastante raro Que tarden tanto Pero bueno O sea Tiene el papa Que hacer algo Le enviamos Un poema Una obra Sobre el legado Sobre la lucha A ver si pilla La indirecta ¿No? El problema Es alabado Pues venga A ver si pilla La indirecta Me gustaría ver El poema Teorías se tenían Que ver O sea Algunos eventos Aparece y tal Ah bien Estamos perdiendo Ah Nos vamos a morir Tío Tío A ver Esto no debería Cambiar Nada No se había dejado Cojo O sea No se ha matado Eso No se ha matado Vale Este es erudito Pasa que un poco Mal el cabrón ¿No? No ha hecho nada Solo ha pillado Un rasgo En 21 años de vida Solo ha pillado Un rasgo Ospo Que tiene cierto sentido Ok Vamos a elegir Una piedra rúnica No se que tiene que ver Esto con la religión católica De hecho Esto yo creo Que se vería Bastante mal Pero venga Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Me ascenso Al trono de Jorvik Que curioso ¿No? O sea No nos sale Una piedra rúnica Para En honor A nuestro padre ¿No? Es curioso Eso Es curioso Pero bueno Y no estamos casados Nos casamos Con una señora De bien Que tenga Es inteligente Esta Me gusta Ya si heredásemos Eso Y esto que lo tiene Mi tío y amigo Y no le No puedo reclamar Los títulos Vaya F Vale En principio Seguimos siendo Católicos Sinórdicos Sinórdicos En principio Y por tanto Al ser católicos Sinórdicos Deberíamos ir Pudiendo desbloquear El logro Sin demasiado Problema Vale Este hombre Se une a nuestra Corte Terrenos Terrenos Del Leva En Riddick Del norte O sea Aquí ¿No? Cultura Anglosajona Quizás si cambiamos La cultura Ahora que tenemos Más desarrollo De condado Ey No 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 Cancela 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 Frena Paso 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 Pues podemos Promover La cultura ¿No? Ocho años Bueno Que se tome el tiempo Que lo necesite Pero mira Si ya lo tenemos Prepatios Para cacería Esto me gusta más No voy a pillar Al perro otra vez Y este hombre Me gustaría Vasallizarle Tío Claro Tampoco es un Morrey de Inglaterra Ni nada Y hemos perdido Un montón De tropas Aquí Tío Doloroso Eso No sé Si igual No ganamos Tanto dinero Pero Bueno Claro Ah vale Es que no tengo Ya esto ¿No? Por reclamarle El título Claro Es que he perdido He perdido Estos dos Tío Soy su heredero Y si lo asesino Habilmente 5% Es que somos Compasivos Es lento Tío Si lo metemos En la cárcel Igual Se muere Vale Es que lo ideal Sería revocar Directamente No Ya tomar Por culo Nos Olvidaríamos Venga Por dios El puto Papa Como tarda Tanto Tíos 904 Bro La primera vez Que veo Que tarda Tanto En estallar La era De las cruzadas Muy bien Hija Y heredera Let's go Claro Encima Había mejorado A tope Esto Tío Quiero matar A este señor Si lo desheredo Nos cuesta Mucho prestigio Tío Creo Nos acabamos De meter Un Berenjenal Que flipas Nos acabamos De meter Una guerra Civil Que te Cagas Vale Vale Aquí Aquí perderíamos Quizá ¿No? Ostras 3400 Hombres Este es el Papa No Es un Obispo No No reconozco Bien Mis territorios A veces Tío Fuck Vamos a perder Esto Ahora Ha sido un poco Tirano En nuestra parte No tengo aliados ¿Este trae algo? Coño 500 hombres Yo que sé Tío 4000 Tienen Vaya a ver En general Nos hemos metido En un momento Lo que creo Que no pasa Demasiado Si perdemos Esta guerra Pero bueno Nada Pero esto Está un poco Dume Tío No espera Que veniesen Con 3000 Hombres Del reino De Asturias Ni de coña Aquí Quiero recuperar Tropas 300 Hombres Ah es que Este viene De perder Una guerra Encima Vale Si caso A mi Hija Con Alguien Que me De Una buena Alianza ¿Cuánto Me da Este señor? Este me da Alguna puta Alianza 3000 700 Hombres Eso y Alargar La guerra Quizá Nos salve Un poco A ver De donde Tiene que Venir Este hombre También os lo digo Ahí están Persiguiendo No sé Vale Parece que Se vuelven Vale Aquí puedo Estar Un poco A ver De donde Viene Mi aliado Gran Cacicazo De Balatón Está un poco Lejos Pero bueno Si aguantamos Tío Me va a ser De dar la capital Lo cual Es un problema Grande A esta Mejoradilla Tío Vamos a intentar Apurar Rollador Regenerando Otro pas Y eso Y hacer un ataque Ahí un poco A la desesperada Y se ataca A estos Igual la liamos Efectivamente ¿No? Vamos a pillar Pedagogía Bueno Hemos frenado El asedio De Jorvik ¿No? Que era un poco La intención Ahora hay que Buscar nuevos Caballeros Probablemente No sé Si puedo Si de hecho Necesitamos Caballeros Bastante fuerte ¿Y vas en general? Puede ser A ver Emplear en la corte 50 de oro Me cago en la puta Vale A ver si ve A nuestro aliado Sabe Dios Donde está Este hombre Bueno Nosotros aquí De chill Regenerando Van a tomar Nuestra capital Espero Mira ahí llegan Tío Intento un ataque Desesperado Tío Es que como me Capture En SGG Vale Han parado Creo Vale Pues hay esperanza Hay esperanza En la tierra media Vale Ellos están aquí Asediando Vamos a venirnos cerca Al menos No han capturado Nuestra capital Tío Que era como El gran miedo Ya si me capturan Esto Pues obviamente Molesto Pero No sé Son putos Asturianos Que dices Que coño Hacen aquí ¿Sabes? Esto era Su capital Podríamos Tener un poco Más de suerte Y haber capturado Alguien gordo Acá importante Hay que Se nos van Los mercenarios Vale Pues hay que Atacar En algún sitio Si me Si ataco Aquí Probablemente Nos la lían ¿No? O podemos Aguantar Pacientemente A que nuestro Aliado Haga A los Asenios Y que Nos Carrelee ¿No? 64% Que sería Bueno Atacarle A ese Tío A ver si Nos olvidamos Pero bueno A nuestro Rollo Ellos están Haciendo Cosas Menos Importantes Y están Sin comida Pronto Entiendo Ojo Que se van Al mar Ojo Que lo hacen Desembarcos Que uno Se caga En la puta Vienen Con más Refuerzos Y me Y me vuelven A asediar La capital Y se van Probablemente Me vengan A atacar Aquí El tema Es que El asedio Está muy Cerca De terminar 60 días Pero no Debería Jugármela Yo Tío Vamos A esperar Un poco A ver Donde Van Están Ahí parados Sigue Asediendo Mi capital 100% Uff Vale Hemos Hemos pasado Un poco mal Hemos pasado Un poquito mal He encarcelado A esta gente Al niño De mierda Este Que nos la ha liado Sigue siendo Yo el heredero Podemos dejarlo Morir ahí No se va a reproducir Nunca Podemos Simplemente Dejarle morir En las mazmorras Aunque no se Si ahora hay excusa Para ejecutarle Eso es posible Por rebelión Y desacato Es un acto de tiranía No interesa Chicos No interesa A ver Puede que se nos pire Ay Por fin Coño Año 909 Creo que es la primera vez Que veo que tarda Tanto Ahora es cuestión De que la convoque También te digo A ver Es cuando se ha liado Parda Por algún motivo Habrá pasado algo Yo que sé Tío Que habrá pasado Pero bueno Ahora puede declarar La primera cruzada Y en principio Si vamos Debería Saltar La cruzada Tío Perfecto 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 Chavales Vamos a poner a Nuestra hermana Vamos a poner a nuestra tía Obviamente esto no va A tener ningún impacto Pero Lo intentamos Redirigir guerra Acá mi vida Podemos meter a otro reino Hombre Pues Sacamos Galicia Tío What the fuck En fin No puedo donar oro Se perde un poco De prestigio Comenzamos el experimento Estaría bastante bien Que nos diera algo de oro Bueno Algo de oro Nos ha dado Está bien Vale En principio Participando En esta cruzada No sé si tiene que terminar En principio Es participar Lo que especifica el logro Es que nos caía Más cerca de casa ¿Sabéis? No es por no ir a A Jerusalén Que está muy bien también Pero joder Hay que tener Santiago Chicas Hay que tener Santiago De Compostela Sí Porque además La cruzada No es sobre un rey católico Lo cual no tenía sentido ¿No? Realmente Mira Podemos volver a ser poetas ¿Por qué no? Vale ¿Se ejecutó este hombre? Tío Es que vamos a estar Más tochos Para la cruzada Aquí no ha pasado nada Chicos No habéis visto nada ¿Vale? Hay que subir el control Nuevamente Y ahí está Cruzada por Galicia Y ahí está El primero de los reyes cruzados Let's fucking go Primer logro Del DLC Northern Lords Let's fucking go Go Podríamos dejarlo aquí Pero vamos a luchar la cruzada ¿No? Vamos a Aunque sea verla Tío Tenemos unos 4.000 hombres Es cierto que no es demasiado Podemos meter Es que no tenemos pasta Para nada Tío Tenemos Big Men Vamos a meter unos pareguitos ¿No? Ya los ampliaríamos Bueno Vamos a hacer la cruzada Ni que sea Tío O el límite De suministros ¿Eh? Flipas Vale ¿Y qué nos estamos disputando? Esta zona de aquí Vale Pues a ver Pues a ver qué tal se desarrolla Vamos allá Vamos a esperar Que desembarquen El resto de católicos Porque no os lo conocemos Esto Mira Aquí ya hay Gente del Papa Pues venga Vamos a capturar El baliato De Coimbra Por ejemplo La castidad Nos la suda Prenden el trabajo Se lo está llegando El Papa Esto no mola mucho La verdad Sí porque son estos tres solo ¿No? Viseu Aquí Esto lo podemos capturar Nosotros también Vale Si somos suficientemente rápidos Es que no quiero dividir A mi ejército en dos Pero vamos Que si no queda otra Lo dividimos En dos Oh ¿Y esto? ¿Esto es nuevo o qué? Esto es nuevo Estoy bastante seguro Recibo el rasgo cruzado O es que nos pueden atacar Estos en principio No deberían Vale Si me voy al Papa En los asedios De lujo Venga Por Dios Esto nos debería dar Bastante Bastante puntuación De la guerra Vale Ojo Que viene Muchísima gente Como no sabría Armas de asedio Que es nula Ah Belliro Lo podíamos pillar También Pues no me había percatado Vale Voy a intentar A ver si se van Tío No tiene pinta No Vamos a quedarnos Aquí reforzando Un poco A ver Podríamos hacer Algún asedio más ¿No? Aquí en su capital Esto sería bastante clave Bueno Si nos llevamos su capital Probablemente nos llevemos El reino este De Galicia O el duca A ver si no nos atacan Mientras tanto A ver si lo conseguimos Por favor Está avanzando a toda leche El warscore Nada por favor Vale Vale pues Hemos aportado Todo lo que hemos podido A ver que porcentaje Llevamos De la cruzada Pues es que No sé cómo verlo Creo que somos El segundo Que más ha aportado Bueno Veremos Es que han capturado También al rey enemigo ¿No? Eso Eso habrá sido Bastante clave Seguro A ver qué pasa Vamos a intentar No morir Ahora mismo Es un mal momento ¿Va atrás la paz? Ok Estamos al 100% Ahí está Cruzada victoriosa Se ha concedido a la reina Borum La victoria en la cruzada por Galicia Tras derrotar a Malik, Manuel Y sus guerreros paganos En numerosas ocasiones Nuestros guerreros Obligaron a los enemigos De la fe A admitir su ignomiosa derrota Con las tierras ocupadas Bajo el mando De una gobernante católica Piadosa Podemos estar seguros De que se ha impuesto La voluntad divina En San Jorge Un día glorioso Para todos los verdaderos Seguidores de la cruz Pues creo que esta es Mi tía ¿No? O mi hermana No recuerdo exactamente Que era Sí Es nuestra tía Pues Que de puta madre ¿No? O sea Mejor que está con nosotros Y un nuevo reino ¿Puedo jugar con ella? La verdad que ya da Un poco igual Pero Poggers ¿No? O sea Que guay Tío Es metido a nuestra señora Esposa Me molaría seguir esta partida Ahora curiosamente Pero bueno Tenemos otros objetivos Que perseguir Queda un poco largo Pero es que la verdad Que ha tardado un puto huevo En decadar la guerra El fucking papa Así que ¿Qué se le va a hacer chicos? Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias por llegar Hasta este punto del vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao